Hay que ver por ejemplo dos cuadros de Rafael Coromé, artista sacanicano, señor del mercado y anciana, igual también si ven pues con paletas donde casi llega a ser monocromático, por ejemplo el cuadro del lado derecho, y este ojo de Ricardo Martínez, que ya venía que la otra pieza suya, me encanta mucho el contraste que hace con este tono de azul y negro, generando unas sombras muy ricas y el rostro es apenas identificado. Este cuadro es un cuadro de Francisco Borja, es evidentemente un viviente y él era una persona que estaba consternado por la humanidad y por las condiciones de inicia o de condiciones físicas o de ventajas que pudiera tener el ser humano. Es un objeto de trato de estudio y a la izquierda vemos un cuadro de Alfredo Castañeda, como saben, el jefe se incluía en su obra y este es un cuadro que podría parecer como pues por acá tenemos… Adiós.